Ahora, presentamos En Música con K. En Música con K. Ojo al charque. Ojo al charque. Un sector para debatir y analizar la realidad. Junto a nuestro invitado especial. Pipoca. Comienza Ojo al charque. Ojo al charque. Aquí en la radio Perla del Alcre. En Música con K. En Música con K. ¿Cómo está Pipoca? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a Música con K. ¿Qué tal Karina? ¿Qué tal? Toda la gente, toda la audiencia de Radio Perla del Alcre. Es un gusto. El segundo programa estamos arrancando ya. Y quiero dar un saludo cordial a toda la audiencia. Donde llegue las ondas de Radio Perla del Alcre 91.3 FM. Decirles que deseo que Dios bendiga sus casas. Dios bendiga a toda su familia. Cada uno de los miembros de su casa. Que Dios esté bendiciendo todo lo que hacen. Tengan ustedes buen provecho. Y vamos a arrancar ya con el tema de hoy. Titula Virgen a los 15. Quiero dar un saludo especial sobre todo al grupo La Voz Amazónica. El grupo de azar. El grupo más que vencedores. A la familia de Eclesía. Toda la gente que está dando su apoyo en este programa. La audiencia en el Facebook. Ha habido repercusiones. Virgen a los 15. Trata de la actividad sexual en la muchachada. La actividad sexual en la adolescencia. Para eso yo voy a empezar citando un pasaje de la Biblia. Que está en Eclesiastes. El capítulo 11 verso 9. Dice así. Gente joven. La juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieren hacer. No se pierdan nada. Pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Karina te cuento que los datos que tengo gracias a la muy buena voluntad del doctor Boris Burgos del programa VIH SIDA. Y también de mi amigo Joaquín Catunta del SNIT de C de Espando. Son bastante preocupantes. Te voy a contar que de acuerdo a datos del programa VIH SIDA. Solo en el primer semestre de 2017 tuvimos 8 casos de VIH positivos. De esos 8 casos, 4 han fallecido. Un alarmante. No precisamente por la enfermedad del SIDA. Sino por enfermedades que atacan a la persona que está inmune. Que está justamente con el VIH. Con el virus del VIH. De esos 4 que quedan, 3 son adolescentes. Son estudiantes. Son personas que están en nuestras unidades educativas. Obviamente la información, toda la información de nombre. Eso es muy reservado. Claro. Porque está protegido por ley. No es algo que se maneje así libremente, que se vaya a dar la información. Pero son 3 adolescentes y uno que es entre los 30 años de edad. Sí. Entonces, te imaginas, solo en 2017 tenemos 4 casos donde 3 son adolescentes. Qué pena realmente, ¿no? Y esto debido a que, bueno, hay la... Saben los jóvenes que tienen que cuidarse, pero, como dicen, ¿no? Por dejarse llevar. Por el momento, no previenen, ¿no? Una enfermedad tan grave como es esta, el SIDA, ¿no? Sabías que son 25, como 25 enfermedades de transmisión sexual que existen y solamente 6 de ellas tienen cura. O sea, vale decir que tenemos 19 enfermedades de transmisión sexual que no tienen cura. Ahora, ¿dónde nos vamos con todo esto? La actividad sexual en los adolescentes hoy día se hizo casi común. ¿Qué estamos hablando? ¿Tenemos libertad o tenemos libertinaje? Usted, papá, ¿usted qué sabe, hasta dónde sabe y cuánto sabe de su hija? Su hija es virgen, ha conversado bastante sobre esto con su hija, el tabú en las familias para hablar de sexo, para hablar de sexualidad, aún existe y hay mayor libertad para hablar en las familias con los hijos padres sobre sexo, sobre relaciones sexuales. ¿Cómo lo ha visto usted, Karina, en sus amigos, en la universidad? Yo creo que muchos padres, ¿no?, le delegan este tema a las madres, ¿no? Ah, vos sos mujer, ella te va a entender a vos, háblale vos, y bueno. A la final, ni el padre ni la madre. Pero hay padres que sí, digamos, hablan con su hijo desde temprana edad sobre este tema. Y me parece que es muy importante, ya que previniendo, ¿no?, previniendo al soldado, no muere en guerra, ¿no? Previniéndole, hablándole, siempre inculcando los valores, ¿no?, se puede todavía lograr que las jovencitas se rescaten algo de lo que uno les dice y, bueno, puedan llegar castas, ¿no?, y puras al matrimonio todavía. Y hay otro detalle, ¿no?, que en ese ping-pong de vos hablas, ¿no?, vos hablas, hablas vos que sos mujer, ¿no?, hablas vos que sos hombre, también le tiran la pelota a las autoridades. Claro. O a los colegios. A los colegios, sí. Muchas veces los padres de familias están esperando que en los colegios hagan su trabajo, ¿no?, que en el colegio se le dé la información sexual, que se le dé todas las charlas sobre prevenciones y tal cosa, o se les dice a las autoridades, se esperan mucho las autoridades, pero creo que hay que ser realistas. Papá, usted es el responsable de la educación sexual de su hijo, porque le cuento que si viene un nieto antes de tiempo, es usted que lo va a terminar criando, ¿no?, ¿eh? Bueno, claro. Ya que tocó ese punto, lamentablemente ahora en la actualidad he podido ver que los padres, o bueno, me incluyo, soy madre, le queremos dar el trabajo nuestro a los profesores, ¿no?, en todo, en todo. Que si hablan malas palabras, que el profesor lo corrija. Lo corrija. Que si hace esto, que el profesor le va a enseñar. Ah, no, en la escuela le enseñan. No, esto es una irresponsabilidad. Es una idea mediocre de creer que los profesores tienen que hacer nuestro rol, ¿no? Siendo que desde la casa, desde pequeños, ya se le debe hablar al niño, porque entienden perfectamente. Ya ahorita un niño agarra un tablet, agarra un celular, lo desglosa. A veces se lo damos para que ni siquiera nos estén molestando en momentos que estamos viendo la novela, noticieros, lo demás. Y no sabemos ni qué es lo que está mirando nuestro niño en el internet, que ya se encuentra, ¿no?, yéndonos a otro punto, que es la pornografía y todo lo demás. Y de alguna manera, pues, se le abre, ¿no?, el deseo, se le abre el gusto y luego suceden ya todo lo que sucede. Te cuento que he estado paseando por los centros de salud y el hospital y es muy común el día de hoy ver niños criando niños. Tenemos madres muy tempraneras. Sí. Tenemos muchachas que están ya cargando a sus niños y no se sabe si son hermanos o algo parecido. Y le cuento que en la mayoría de los casos están solas, o sea, no hay el padre cerca, ¿no? Claro, ¿el padre qué, no?, el padre huye simplemente. Le comento yo que el colegio Eres de la Distancia, el año pasado, fue uno de los colegios con más índices de jovencitas embarazadas. Es alarmante porque fueron como unos siete, ocho casos de jovencitas que, bueno, quedaron embarazadas. ¿Y a qué se debe esto? A ver, dígame usted. Mire, yo estuve, me acerqué a la sección del SNIS de Sede Espando y Joaquín Catunta fue muy amable conmigo y me forneció unos datos muy importantes. Solo en lo que va del primer semestre en el municipio de Cobija, tenemos catorce casos de embarazo en menores de quince años. De enero hasta junio registrados tenemos menores de quince años, catorce casos de embarazo. Y entre quince y diecinueve años tenemos doscientos veintiún casos de embarazo. Estamos hablando embarazo precoz que los adolescentes prácticamente están adelantándose demasiado. Sí, oiga, ya le corren. Sabemos que esto repercute en la educación porque a muchas tienen que dejar de estudiar, se les truncan los sueños, se les truncan los planes y también a los padres, ¿no? Porque ahí los padres tenían ilusiones con las hijas y como decía alguien que está participando en el WhatsApp, decía, bueno, pero la virginidad no es solo para las mujeres, también es para los hombres. Claro, sí. Y el caso es que cuando hablamos de virgen a los quince, actividad sexual, estamos hablando también de hombres y mujeres. ¿Cuáles son las consecuencias de querer apresurarse a experimentar? Algo que es muy bueno, por cierto, el sexo, las relaciones sexuales es muy bueno. Es algo que está amparado en la Biblia. Dios hizo, Dios ha creado el sexo para la satisfacción, para el placer, para la procreación, para muchas cosas. Y la verdad que es algo muy placentero, que no es malo. No hay que desatanizarlo y decir el sexo es malo. El sexo es muy bueno, solo que él tiene su tiempo, él tiene su espacio, él tiene su momento. Pero lo que estamos viendo es que la muchachada realmente se está anticipando. Y te cuento que ha llegado al punto de que las muchachas que llegan virgen a los quince años sufren bullying, sufren burla. Sus compañeros le hacen la burla en el colegio y a los hombrecitos ni se digan. No me imagino. El muchacho que dice que es virgen a los quince años directamente le dicen que es un panada, le dicen que es bueno. Y un montón de cosas, adjetivos que le atribuyen que los muchachos por último dicen, bueno, para que no me digan eso tendré que meter la pata de una vez. No, 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 no. Todo va en la personalidad que usted críe en sus hijos. Si su niña, si su hija es virgen todavía y está sufriendo de bullying, obviamente la madre lo va a saber. Porque una buena madre es la que se sienta a charlar con su hija, es amiga de su hija, de su hijo y lo va a saber. Pero si esta jovencita cría una personalidad de que un bullying, una burla no le va a afectar, si ella tiene una buena personalidad, una persona con la personalidad fuerte no se deja afectar por esta situación, por muy joven que sea. Así que siempre, siempre no se canse de inculcarle esto a los hijos, no porque ya se vea que es común que los hijos, las niñas estén embarazadas. No vamos a ser los ciegos, los de la vista gorda, ¿no? Aún así hay que seguir luchando contra esto para que no sea pues peor cada vez, ¿no? Imagínese, ya a mitad de año ya hay un montón de jovencitas embarazadas. ¿Qué le puede enseñar una niña a otra niña? Exactamente, el tema es que, ¿qué le va a enseñar una niña a otro bebé? Son dos niños que no han terminado su ciclo. Y es, a propósito de la pausa que vamos a tener, justamente Quinta Estación, un grupo que me gusta mucho, compuso una canción que se dice, se llama Niña. Sí. Y habla justamente de las ilusiones perdidas de una niña, del futuro, de todos los sueños que tiene una niña y que se ve entorpecido, se ve coartado, cuando entra en esta situación de caer embarazada o situaciones que la tienen que alejar de esas ilusiones. Muy bien, entonces escuchemos la canción aquí en tu programa de Ojo del Charque. Alguien me mandaba un mensaje, un cuadrito que dice, si nadie te ha dicho algo lindo hoy, Dios te dice, tú eres la niña de sus ojos. Algo bastante interesante y bonito, la verdad es que hay mucho que hablar en el tema de la relación padres e hijos. Debemos saber cuándo tenemos que tocar el tema con nuestros hijos sobre el tema de sexualidad. La verdad que a veces es un tema delicado, los niños tienen recelo de hablar con sus padres, pero normalmente hablan con otros adolescentes. Entonces tenemos situaciones donde un niño le pide consejo a otro niño y ya se imaginan lo que puede dar. Pero papá, muchas veces nosotros pecamos de creer a nuestros niños demasiado inocentes. ¿Será que usted no está creyendo que su hija no sabe de sexo? ¿Será que usted no está creyendo que su muchacho de 12 años ya no sabe de sexo? ¿Será que usted está subestimando lo que conoce a sus hijos respecto a las relaciones sexuales? Yo creo que tenemos que dejar de ser un poco ingenuos cuando estamos hablando de nuestros hijos. Porque es muy fácil creer que situaciones de relaciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual, casos de embarazo, le puede ocurrir a la hija del otro, a la hija del vecino. Es fácil decir, ah, la hija de fulano anda así, se porta así, porque nosotros podemos verlo los otros, pero muchas veces no podemos ver lo que está ocurriendo en nuestras propias narices. Entonces siempre es interesante evaluar cómo estamos relacionándonos con nuestros hijos. Sí, eso es verdad. Debemos ver, ¿no? Primero en qué situación, en qué relación estamos nosotros con nuestros hijos. ¿En qué punto va nuestra amistad, nuestra sinceridad hacia ellos? Y ver cómo realmente es, ¿no? Nuestro adentro, nuestros hijos, y no hacernos los de la vista gorda, ¿no? Y decir, no, mi hijo, no, jamás. Porque tarde o temprano también te puede pasar a vos. Hay otra situación, Karina, que es muy importante mencionar. Decimos que estamos en una generación de ya los derechos son equitativos, hay la equidad de género, que hombres y mujeres son iguales, pero la verdad, de la verdad, que no es así. Es un claro ejemplo cuando hablamos de las relaciones sexuales. Un hombre que tuvo relaciones sexuales a los 12, 13 años, ¿seguirá siendo hombre y se casará y formará un hogar allá adelante sin problema alguno? Sí. Pero sin embargo, una mujer que deja de ser virgen antes de los 14 y a los 18 ya tuvo relaciones con 3 o 4 muchachos, ya no la tratan con el mismo valor. Claro. Ya no la tratan de la misma forma. Al futuro, cuando ella quiera formar familia, va a tener mayores problemas. La reputación de una muchacha que ya es conocida por tener relaciones sexuales no es la misma, pero es injusto porque a los hombres no se lo trata de la misma forma. Sí, es verdad. Ahora, hablábamos de las enfermedades de transmisión sexual. Se conoce mucho de sexo, los muchachos conocen mucho sobre cómo tener la relación sexual, los placeres, el punto G, posiciones sexuales y tantas cosas que los muchachos conocen, pero conocen tan poco de la cantidad de enfermedades de transmisión sexual, sus síntomas, su tratamiento, que creo que ahí es donde tiene que darnos una mano también la gente de sede, los programas de salud en los colegios. Los colegios creo que tienen que ser más agresivos cuando abordan estas temáticas de transmisión sexual, de enfermedades de transmisión sexual, porque hay muchas situaciones por las que Dios dijo que el sexo tiene que ser después del matrimonio. O sea, a veces se tilda de mucha religiosidad y sobre todo se le llama anticuado a las personas que hablan de sexo solo después del matrimonio. Pero existen muchas razones que sustentan eso. La desinformación de la juventud cuando está teniendo una actividad sexual intensa. Hay un tema, te cuento, Karina, que no le dan tanta importancia, ni lo ven tan drástico, ni tan amenazador, el tema del virus del papiloma humano. Sí. Sin embargo, este virus, él puede ser contraído en la adolescencia y mostrar sus garras y su cara fea recién pasados los 21 años. Entonces, la persona puede estar portadora del virus y después de unos 5 o 6 años recién, la enfermedad puede manifestarse con la formación de un cáncer, un cáncer uterino. Entonces, muchos de los casos de cáncer uterino tienen su origen en la temprana actividad sexual de la mujer. Entonces, el tema es bastante delicado. Papá, hable con su niño. Hable con su niña, pero háblele claro, no sea muy formal. El problema es que a veces queremos hablar con nuestros hijos, pero queremos tratarlos como si tuviéramos una reunión de gabinete. Así, ¿no? Con un lenguaje bien formal. No, háblele claro. Claro. Háblele claro. Bueno, dígale, o sea, en la antigüedad una mujer llegaba a los 30 y a lo mucho había conocido 3 hombres. Hoy día tenemos muchachas de 18 que ya han conocido 15. No, entonces, es drástico. Y a veces las leyes no nos ayudan. A veces las leyes no nos ayudan porque se protege tanto al adolescente, pero a veces se lo protege de una forma errada. Claro, la verdad es que es triste, ¿no? Lamentablemente, este mensaje, esta charla que lo esté escuchando un joven, no le va a dar mucha importancia. Algunos de 10 serán unos 3, unos 4. ¿Por qué? Porque los jóvenes están en su mundo, ellos dicen, ah, son viejos, no, nada que ver, que son eran antes, que son antiguos, que son anticuados. Bueno, luego de que suceden ya las cosas, luego de que ya, pum, se dan contra el golpe, recién, ¿no? La persona reflexiona, recién dice, ah, era por esto, ¿no? Que decían que no se debería hacer esto. Una vez alguien mencionó que cuando usted le hace un hueco a la pared, a una madera, a una puerta, trate de rellenar ese hueco. Es casi imposible, queda ahí el hueco, queda la cicatriz, ¿no? Lo mismo pasa con una jovencita, aunque no lo vea de esta manera. Cuando una jovencita ya está embarazada, ya estuvo con fulano, con mengano y sultano, porque lamentablemente siempre se riega, ¿no? Entre ellos mismos se empiezan a contar. Ya su reputación no es la misma, no es igual. Y lamentablemente estamos en un pueblo chico, en el que todo el mundo sabe quién es quién, ¿no? Dice, ah, no, esta era, era así, era así. Y bueno, ya queda sucia, lamentablemente es así. Así que para que no suceda esto, ¿no? Hay que tratar, por lo menos los padres, de inculcar esto en los hijos. De hablarles abiertamente, como mencionaba usted. Sin tapujos, ¿no? Sin formalidades y decirle, mira, esto es lo que pasa, esto es así. Si vos ya querés correr riesgo, pues ya lo sabes. Pero que no sea porque no haya información. Vamos a una pausa musical, ¿no? Aquí tenemos una canción justo para el tema. Sientes música con Gana. 91.3 FM. FM. Lamentablemente no tenemos muchos jarjonas y la canción habla de un tipo que se enamora de una mujer que ya tenía una vida muy promiscua y la chica estaba muy corrida. Esto en la realidad casi no sucede. Así que un mensaje a los jóvenes, muy claro, ya en la recta final, en lo último de este programa, del segundo programa. No existe mejor forma de evitar una enfermedad de transmisión sexual. No existe mejor forma que evitar un embarazo que la abstinencia. Muchachada, amigos, yo los quiero mucho a todos los jóvenes. Por favor, entiendan. La mejor forma de evitar ese problema es guardarse y evitar la actividad sexual antes del tiempo. De repente voy a sonar cursi, de repente voy a sonar un poco anticuado, pero les aseguro que mañana cuando ustedes tengan su familia, ustedes van a repetir estas mismas palabras a sus hijos. Dense cuenta que lo que hoy día valoran los muchachos, crecen, forman sus familias y cuando se transforman en padres, resulta que recogen todo lo que escucharon en su adolescencia y se la quieren repasar a sus adolescentes hijos. Yo agradezco toda la audiencia, agradezco el apoyo de las personas que me están incentivando, a mi pastor Gonzalo Apaza, a su esposa Jimena, a mi esposa, a toda la gente de la radio Perla del Acre, que nos está permitiendo llegar a ustedes. Así que decirles, estén realmente meditando en esta situación, padres e hijos. Todos somos llamados a trabajar en esto porque la promiscuidad sexual, la actividad sexual en los adolescentes va a ser realmente desastrosa a futuro. Hay un dicho que dice, no cambies tus principios por una pasión. Jóvenes, no le corran a la vida, esperen que llegue, que llegue con todo lo que tenga que llegar, con la edad, con todo, disfrute su juventud sanamente, trate de, bueno, divertirse, pero como debe ser, no, no, ya amarrándose, buscándose dolores de cabeza. Ese es el mensaje que queríamos darle y regalarles el día de hoy. Muchas gracias, Pipoca, como siempre, por venir. Nos esperamos el día miércoles a partir de las 13 horas con otro tema en este sector de Ojo al Charque. Miércoles vamos a estar hablando del tema VIH-SIDA, del mito a la realidad. Vamos a estar hablando datos reales, una información más completa, más al punto, sin muchos pelos. Vamos a estar hablando del tema, sobre todo, relacionado al departamento Pando y algunas cifras e información que gracias nuevamente al doctor Boris Burgos me pudo pasar y que son alarmantes y preocupantes para esta región. Bien, así que ya lo saben, están más que invitados a sintonizar la 91.3 y en especial Música con K. Muchas gracias. Si pudiéramos cambiar al mundo tú y yo Si pudiéramos cambiar al mundo tú y yo Si pudiéramos cambiar al mundo tú y yo No, 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 no Gracias.